¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Me estaría costando adivinar. Esperame que yo vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Dinos Rosés y ya no hay más secretos. Bueno, muy bien. Continuamos. ¿Qué bien se pasa aquí en el estudio de MBD Phil? Todas las semanas pasamos bárbaro. Y cuando, bueno, se apaga el monitor, porque vamos a la pausa, seguimos hablando de fútbol. De fútbol, ¿eh? Nos reímos, pasamos bien. Cada uno tiene su visión. Acá hay un ambiente bárbaro para trabajar, para hacer lo que más nos gusta y nos apasiona, que es hablar y analizar de fútbol. Y este es el momento. A ver, Tolita, defensor nacional, entretenido partido, ¿no? Nacional que le está faltando esa puesta de gol que tuvo en algún momento en la temporada y que le está costando ganar. Sí, nacional no es el mismo nacional que después de la quinta fecha. Yo pensé que le había agarrado el molde, el técnico, y que ya lo había acomodado. Como tampoco es el mismo número 10 después que lo expulsaron, que volvió a jugar ahora, ¿viste? Suárez se apagó un poco y empezó a tener, a mostrar baches que tuvo siempre nacional. Y que en este momento lo que le sirve es el puntaje que sacó desde un principio. Si no, el campeonato se ponía mucho más lindo de lo que puede estar en las tres primeras posiciones. Cuando tuvo que, para sacar ventaja, la sacó. Y ahora va cómodo. Donde no ha sacado tanta ventaja y viene peleando de atrás, hay muy juntito con River, que tuvo un partido bárbaro que goleó, que se quedó con la tabla del Grausura. Pero bueno, este nacional está costando llegar al gol. Es algo que me comentaba hacer más temprano de Volter. Pero genera, ¿no? Sí. Esa debe ser la tranquilidad. Ha tenido cuatro empates, pero normalmente tiene ocasiones de gol. Seis, siete por partido. Eso es interesante. No están finos a la hora de terminar, ¿viste? Yo creo que fue un partido muy bueno el del otro día. Con unos 25, 30 minutos, muy bueno de defensor. Pero muy bueno. Y al defensor, ¿qué le faltó? También le faltó calidad en su futbolista para haberse convertido. Tuvieron cuatro o cinco, ¿viste? Que definieron fatal. Y después Nacional encuentra un gol magnífico también, ¿eh? La jugada del gol del Nacional fue formidable. La devolución de Fagunde fue extraordinaria. La puso para atrás. Arma una triangulación. Sí, bárbaro, 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 bárbaro fue el gol. Y ahí, ¿viste? De repente un poco medio inmerecido, pero claro, letal. Tiene jugadores de calidad Nacional. Y convirtieron el gol. Y después, cuando empieza el segundo tiempo, todavía se quedó el vestuario Nacional. Estaba pensando que había convertido el gol, porque al minuto, ante un equipo que había sido muy bueno lo que había hecho en la primera parte, también tenían que entrar concentrados los futbolistas, no entraron concentrados y le hace un gol, un gran gol, pero con una deficiencia defensiva impropia de un equipo que se está jugando el campeonato. Y después, al final, con la expulsión, ahí lo tuvo medio a mal traer. Y el resultado, si se quiere, fue justo. Y fue un buen partido. Pero Nacional lo veo, sí. Este partido jugó mejor que el anterior. Más comprometido, más enchufado, lo que dice el Tola. Muy bajo Suárez. Porque claro, esta consecuencia de partidos de la selección, a la edad que tiene, ya le está pasando factura. Y eso lo ha sentido Nacional. Pero fue un partido interesante en líneas generales, de lo bueno que se pudo ver este fin de semana. Fagunde es el que dice el Tola, que no viene repitiendo. Después de la expulsión, no lo veo en su nivel. No, y me da la sensación de algunos muchachos con condiciones aquí en el fútbol uruguayo, como que están más propensos a llamar la atención, ya sea por un empujón, por un borbollón, por protestar, que por jugar. Entonces, a veces pierden la línea de juego en función de su capacidad, porque a mí me gusta muchísimo. Pero a mí me encanta Fagunde. Y Fagunde lo expulsan por eso. Acordate que lo expulsan por ir a querer cubrir a Suárez en el problema que tuvo. Y no tiene que meterse en eso. Es un muchacho joven, con unas condiciones tremendas. Y es un jugador que, en la posición que está jugando Nacional, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Tiene unas cualidades tremendas. Pero tienen que dedicarse al fútbol. Mirá que hay mucho circo armado alrededor de los equipos y con los arbitrajes, con las cámaras estas que te paran en el partido, como es el tema del VAR. Y vos decís, vos viste todo lo que se paró este fin de semana por el VAR. Es lamentable, es lamentable. Solamente acá, en este país, ocurre eso. Ahora, Claudio, Nacional no fue efectivo a la hora de concretar las situaciones que generó. De todas maneras, a mí me da la sensación que le ganó la mitad de la cancha con mucho más dinámica, con mucho más juego, defensor. Y ahí, en la mitad de la cancha, lo sintió Nacional. Sí, yo creo que sí. Para mí es un gran partido defensor. Claro, merecedor, por lo menos hasta la mitad del segundo tiempo, de llevarse la victoria. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas también. Nacional en una, que en realidad nace en un error de defensor, en un mal despeje de mayo. Y después ahí hay una buena triangulación que termina en el gol. Pero creo que defensor hizo un gran partido. Incluso creo que le anula el mal un gol. No sé, ahora después lo vamos a ver. Pero para mí se le anula el mal, porque esa mano no puede invalidar el gol. Pero, de todas maneras, creo que fue un buen partido defensor. Y que capaz que tendría que haber habido un merecedor de la victoria al defensor. ¿Valentina? Opina exactamente lo mismo. El gol me parece que estuvo mal en un lado. Bueno, lo que marcó al Almaturro, a Suárez, fue impresionante. Lo que juega ese chiquilín, 17 años. Bueno, mañana cumple los 18 años. Un disparate lo que juega. Me parece que el defensor se plantó bien en la cancha. Le hizo partido a Nacional. Y bueno, siempre que Nacional y Defensor juegan, nos regalan buenos partidos. Nacional no está encarando. No lo veo en su órbita en los últimos partidos. Va a cuatro empates seguidos que va ejecutando en este campeonato. Y bueno, también recordarlo de la expulsión en la Copa Auf, que Rampla lo elimina por un triunfo 3 a 0. Nacional creo que se tiene que replantear cómo quiere terminar este campeonato. Si bien está despegado en lo que es la tabla anual, recordemos que quedan por jugarse nueve puntos. Y también Liverpool está ahí, atrás, haciéndole sombra. ¿Qué temita, no, Volter? Alan Maturro, 17 años. Defensor de la clase y la jerarquía. Dentro de la calidad que tiene varios de sus futbolistas. Tiene el chico este de Los Santos que apunta que va a ser un buen volante. Tiene un equipo grande. Sí, pero sintió ser uno de los futbolistas que me encanta, que lo vi en el otro proceso de la B. Tiene unas condiciones barbas. Pero el otro día estuvo muy equivocado. Creo que después lo sustituye bien del entrenador. Lo de Defensor interesante, aparte de esa propuesta y del buen juego, con mucha agresividad. Jugaron el partido intenso. Fleitas en el medio. Todos con un carácter como se tiene que jugar contra un equipo grande. Eso lo avala a que Defensor está haciendo un torneo muy, muy bueno. Lo que propone su entrenador, ¿no? Que cada vez que le hacen una nota a Marcelo Méndez, sobrio, no exterioriza cosas de este bombaste. No, mirá. Pero él dice intenso. Nosotros tratamos de jugar intenso. Después vos lo ves y es un equipo veloz, es un equipo agresivo. Pero para hacer ese tipo de trabajo también tiene que tener buenos jugadores. Y Defensor tiene buenos jugadores. Todo lo estaba hablando antes. Y es el propulsor de hace 30, 35 años. Es la mejor cantera del fútbol uruguayo. En la cual la mayoría los ha imitado. La de Danubio, porque la infraestructura por donde viven, los caras sucias, era la más talentosa de todas. Pero de la época de Arzuaga, que implantó ese orden ahí, la mejor cantera del fútbol uruguayo era la Defensor. Y sigue siendo, a pesar de los grandísimos problemas, ahí aparecen después lo que dijo el Tola de Palma, que ha sido formidable lo que ha hecho. Pero la base, están teniendo problemas económicos. Pero ¿dónde está su tentada? ¿Dónde está ese buen equipo? Porque la mayoría son futbolistas de la cantera. La calidad es lo que viene de ahora. Exactamente. O sea, ya estoy trabajando con esa pichincha. Y es un goce estar en pichincha. Entonces, tiene a la propuesta del entrenador, que es un entrenador que también a mí me produce, que va por un buen camino, es un chico muy inteligente, pero acompañado porque tiene también esos jugadores para llevar eso a la práctica. Y de lo que dijo ella, el chico ese maturo, hizo un grandísimo partido. Yo te lo dije antes, viste, fuera de micrófono. Con una terrible personalidad, se le metió arriba de Suárez y no le dejó tocar la pelota. Todos, todos agresivos. Eso le agregó al buen juego que tiene el defensor. Corpulencia, juventud, resto físico. Nada, una talla barba a la mayoría. Pero ¿a qué quiero llegar? Tuve la experiencia también de entrenar con la selección. Claro, pero digo, a Suárez se lo tiene que marcar así. Ahora, si yo lo miro y me quiero sacar fotos y dame la camiseta, y bueno, pierdo la vertical de lo que tengo que hacer. Y el pibe lo encimó, se le tiró encima, lo empujó, lo golpeó, le jugó. No le pesó, no le pesó. O sea, porque los años que tiene Suárez también sienten el rigor. No está con la plenitud física como para llevarte por delante. Ya en la semana le habían preguntado por la marca hacia Suárez. Y el pibe declaró muy bien y que él se tenía confianza y que él sabía cómo lo tenía que marcar. O sea, se ve que es un pibe que está maduro, que está fuerte y cualidades le sobra. ¿Cuántos goles lleva Suárez en este torneo? Cinco, ¿no? Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. Para un equipo con el puntaje, con lo despegado que está en la tabla anual, con el plantel que tiene, que es el mejor plantel del medio, y con un crack como es Suárez, me parece que tendría que tener un mayor goleo. Porque antes de la llegada de Suárez, este Nacional, Fagunde tenía gol, tenía gol Gigliotti, el Colo Ramírez, todos estaban con mucho goleo. Nueve goles Gigliotti, ocho Fagunde. Por eso. Creo que el mejor goleo lo tendrá River. Sí, Teo Borbas, 18 goles. No, el más goleador es Nacional, con 43 goles a favor. No, el goleador. El goleador del campeonato, Teo Borbas, con 18. Sí. Ah, ¿cuánto tiene que ver? Para no irnos de Borba, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la confianza y la continuidad que le da al jugador joven, como Borba, el entrenador? Lo que pasa es que no hay un año igual al otro. Se encontró con un año bueno. Y ya está. Y aparte, por ejemplo, la primera parte de River en la apertura, no anduvo y ahora... No anduvo. Está peleando el campeonato. Formidable, la segunda vuelta de River. Son equipos que permiten también tenerle más paciencia a los futbolistas, ¿no? Porque Peñarón Nacional, si tuviste un semestre malo, y es bravo que te mantenga en el once. Lo que pasa es que la camiseta de Peñarón Nacional no es la camiseta de River. No se tomó en apertura, sin embargo, tuvieron paciencia y el pibe está demostrando que estaba en el once. Hoy, hace exactamente dos años que Teo Borbas hizo su primer gol, fue ante Progreso en el Paladino y River le ganó 2 a 1 a Progreso en ese partido. Es un chiquilita, ¿no? 19 años, 20 años. Pero vos sabés que River es una cuna de sacar gente joven. Ahí va. Otra institución que no suena mucho, está bien lo que dice el Tola, pero a través de los tiempos, hace 40 o 50 años, siempre ha trabajado bien en divisiones menores. Bueno, tiene 3-9, ¿no? Wander exactamente lo mismo. Wander es a eso. Aparece Borba y está el otro pibe que lleva... El de Boto River. No, y el que lleva 11-12 goles es Enalio, que está por perder la categoría. Correcto. José Neris. José Neris, que también. Es potente, tiene buena pegada. No. Pero lleva 11-12 goles. La historia, Fernando, Vitorino, su guía, la historia de River Marca con número 9, permanentemente. Está recién a Aresol. Aresol, por eso te digo, por eso. Bueno, pero Fernando es una excepción, ¿no? Fernando ya es un futbolista. Bueno, la verdad que lo nombrás y lo quiero dejar pasar. Está lindo lo que hacemos acá, analizar fútbol. No, no, nos cuidamos. A ver, dice Fernando, hay quienes dicen, aparecieron ahora, algunos mencionando que Suárez es el mejor goleador de la historia del fútbol uruguayo. Bueno, eso lo tiene que decir un contador. Claro, es el mejor goleador. ¿Por qué? Porque convirtió más goles. Pero en cuanto a número 9. Aparte, su historia en la selección y en el exterior. Claro. Es otra época. Lo que pasa es que, para mí, es innegable lo de Suárez. Ahora, decir que es el mejor 9 de la historia es una falta de respeto a no conocer la historia del fútbol uruguayo. Ese es un grandísimo futbolista, un grandísimo atacante, con una jerarquía formidable que ha tenido en Europa, una gran carrera, pero decir que es el mejor jugador el 9 de la historia, eso, años luego. Ese es bueno los últimos 10 años, 15 años, 20 años, eso es innegable. Mirá que la historia del fútbol, hay muchos colegas de ustedes que son periodistas que hablan de 10 años para atrás. Claro. Porque se olvidan de lo anterior, que hubieron fieras acá, ¿qué? Tremenda. Y aparte, un proceso totalmente muy bueno de la selección, las selecciones uruguayas siempre han sido descuidadas, con problemas de toda índole. Entonces, no vamos... Eso es lo que desconocés. Vos sos muchacho joven. No vamos a salir. Desconocés que, por ejemplo, las selecciones uruguayas en el 80, por ejemplo, que no fuimos a España en el 82, no tenía lugar donde entrenar Uruguay. El piso para el 82, me acuerdo, yo estando en fin hicimos un partido con la selección en el estadio. Era hormigón el piso del estadio. ¿Te acordás que estaba espantoso? Entonces, a ver, hay muchos historiadores, pero yo veo que algunos historiadores no cuentan esa historia. Entrenaban por en Italia. No tenían un lugar físico para entrenar. Entonces, es valedero lo que hizo el Mastro Tavares. Lo que hizo el Mastro Tavares es valedero. Lo que se consiguió a través de toda esa infraestructura que generó. Pero para atrás se ganó con cero de infraestructura, con cero de organización y con cero de aporte económico. Es el tema de las comparaciones generalmente en el fútbol. Porque a cada futbolista hay que evaluarlo en el contexto en el cual estuvo jugando. Porque no es lo mismo, obviamente, el fútbol ha avanzado mucho, no es lo mismo un número 9 de hoy que el día hace 20 años y el día hace 30 o más para atrás. Entonces, comparar futbolistas en diferentes contextos no tiene sentido. La eliminatoria para el Mundial de 78 eran tres partidos. Tres partidos. Y Uruguay eran todos juveniles. Morena, Julio César Jiménez, Darío Pena, J.B. Eran todos pibes. Eran todos pibes. Pero eran difíciles jugar esos tres partidos. Claro, por eso. Pero si volvés, es difícil hoy si volvés a jugar a tres partidos. Porque hay que ganar, ganar, ganar. Por ejemplo, tú no sabes lo que eran las canchas. No sabes lo que eran las canchas 40 años atrás. Y ahora tú ves que sos joven, ves la cancha de Wanda, la cancha de River, todas las canchas que son formidables, los pisos. Es lo que eran las canchas, era jugar en la tierra. Y ahí jugaban, eso es lo que eran buenos. La cancha de Liverpool sobre el lado de la tribuna de enfrente, ¿había un escalón? En Europa también las canchas eran formidables, pero ahora son 50 veces mejores. Es que si hoy en día la infraestructura a veces la criticamos y vemos que es compleja para jugar acá hace 20, 30 años atrás. No, pero 40 años atrás pero 40 años y ves la cancha de Liverpool, la cancha de Bellavista y la cancha de Rample y la cancha, todas las canchas. Vos mirás a veces cuando pasa en esto que están pagando fechas pasadas, fijate en las canchas lo que eran. No, y ahí tenías que jugar bien. Ahora mucho más, tiene mayores facilidades. Y se lo roba bien. No habíamos de la indumentaria, de los zapatos de fútbol, lo teníamos que tener en grasa durante tres días, cuatro días. Sí, la pelota, hoy la pelota. Se ha mojado y sabe cuánto pesado. No, y los zapatos ahora son una plumita y antes empezaban. Y aparte las comparaciones son odiosas. Claro, Pero a veces lo tenemos que refrescar porque tenemos que... Por ejemplo, dicen que Messi es el mejor jugador de la historia. ¿Y quién vio a Pelé? A Alfredo Di Stefano, a Craif. Entonces, él es un buen jugador. Craif entra en esa mesa de los cinco o seis más grande de la historia, pero no es el mejor jugador de la historia. Volter, lo que pasa es que hoy hay un marketing y las redes necesitan alimentarse de lo último. ¿Te imaginabas lo que sería Pelé hoy en este contexto? Metete en un video en YouTube a ver lo que era Pelé. Es completo. Vamos a volver a la defensa porque está lindo. Podemos seguir hablando diez horas igual. No, pero no tocaste el tema de los dos por Suárez. Pero lo toco porque... No, pero ¿sabes por qué lo toco? Porque el fútbol es uno solo. Y aparte otra cosa. Y vale, y vale. Y vale, no te olvides que va camino a los 36 años. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué le vas a pedir a Suárez? A ver, por eso digo, los marcadores como Maturre que es un pibe, el pibe de defensor, marcalo como un oponente, no porque sea Suárez, si lo respeta, y te acuesta. Si le das un metro, te acuesta. Ahora, si lo marcás como lo tenés que marcar, le va a costar mucho. No te acuesta tanto. Claro. No, bueno, pero tanto fue los años. Si lo admirás cuando entras a la cancha, estás perdiendo. Tal cual, tal cual. Es bueno Balboa también, que a vos te gusta, voy a ser. Es interesantísimo el trabajo. Tiene que mejorar la definición, de todas maneras, el goleador de defensor. Es un trabajo barro, Balboa, los tres de arriba, el que anduvo medio, que a mí me encanta, Ovaldo, a Balboa. A Balbo, me encanta, a Balboa tiene unas condiciones, un chiquilín. Es el que anduvo de los tres de arriba, pero Balboa hizo un trabajo formidable. Y el argentino... También jugó muy bien. El sare. Dinámico, inteligente para saber jugar, con la pelota en los pies, sin ella. Un partido bárbaro de defensor. Yo a veces me detengo a mirar cuando veo a defensor. Los equipos grandes, bueno, tienen la obligación, ¿no? Y tienen la posibilidad de contratar. Si después contratan mal, ese es otro tema. Pero a veces vos mirá, cada vez más, tú la hago como entrenador, Volter, cada vez más, el fútbol de hoy en día requiere jugadores inteligentes, que interpreten el juego. Porque cada vez más, ya no, no, no se puede mirar. Tenés que estar participando con y sin pelotas de juego permanentemente. Y este Elisare, yo lo veo, dinámico, cuando trabajan la recuperación cuando hay que trabajar. Es argentino. Es argentino. Tienen otra indiosincronización. Gracias a mí. Juegan bien. juegan bien. Ahora, los quiero involucrar en la jugada del segundo gol, que fue espectacular la jugada y fue un corazón como se da, como se gesta la jugada. Después vamos para atrás de la jugada y aparece esa mano. Entonces, a ver, yo digo que cuando extendemos el radio hacia el costado, es mano. Pero cuando estilás el brazo hacia atrás, para mí no se come. Es mano, es mano, es mano. Lo que pasa es que lo que te llama la atención es que Cuña está al lado. y no lo ve. Es mano. No lo ve. Pero Cuña está al lado y no lo cobró. No lo cobró. Ahí está. Yo, por ejemplo, coincido con Cuña, que no lo ve. para mí, si estirás el brazo hacia atrás, si lo estás sacando, claro, y ahí ya, Tomás, clarito que saca el brazo todo para atrás, no es que está abierto, si abrís el radio, es mano. Pero si te pegan la mano cuando vas sacando hacia atrás, me parece que no se debería. Ahí está la repetición. Una cosa es la mano cuando, si la ven en el momento y la cobra, fenómeno. Otra cosa es anular un gol por una mano de este tipo. O sea, la mano tiene que ser clarísima, tiene que claramente incidir en la jugada en la que termina el gol. Y me parece que anular el gol por esa mano me pareció... Ahora para el bar fue mano, viste. Para el bar fue mano. Y lo llamaron, si lo llamaron. Pero en el audio, viste que Cuña le decía, yo no la vi, yo no la vi, yo no la vi. Y porque ahora están pendientes del bar. El que decía es... El que tiene que tener, conocer el reglamento y cobrarlo él. El que decía finalmente es él. Yo lo que discrepo, digo, le puede pegar en la mano. Ves que, mirá, la idea está moviendo. Saca el brazo hacia atrás. Entonces, en algunos momentos... Pero no hay que interfiere porque ahí Suárez le amaga y se le iba. Y justo le pegan la mano. Ahora, si fue tan frontal la mano, yo no sé. Pero... No ves. Ahí va sacando el brazo para atrás. Suárez gira ahí. Porque la pelota sigue de largo. No se para. Si vos tenés el brazo abierto, la pelota queda ahí. Una cosa que cortes la jugada con la mano y salgas jugando. Esa cosa es un rebote de eso. Pero son las cosas que me parece a mí que hay que corregir. Si no está al bar, es gol. Claro. Creo en los árbitros, creo en la profesionalidad, creo en la seriedad, pero a veces veo algunos errores o algunas incidencias que, valga la redundancia, incide el bar que no me gusta. Porque le quitamos muchas veces la impronta y después ahora se está utilizando mucho la interpretación. ¿Y a qué se dice ese tema? Porque el reglamento... No, pero yo no interpreté tal cosa para justificar el error o para justificar el no cobrar nada. Vas a ver que en el Mundial no pasa nada de eso. Acá todavía con el bar están con unos problemas, demoran siete minutos, ocho minutos. Sí, eso, ni que hablar que demoran... Yo creo que 15 segundos para el campeonato del mundo, más de 15 segundos no puede... Cuando cobran, demoran como siete minutos en mirar una jugada y después también están... Tiene duda la tecnología. Que si la cobran, si no la cobran, exactamente. Ahora, suele tener unos recursos tremendos, me quedé con el recurso del taco que tira. Ay, qué bonazo. Es un jugador clase A, un crack del fútbol del mundo. Un recurso. O sea, de eso no te olvidás. No te da el físico para tener ese arranque que tenía, para llevarte el barrastro. Te va a dar el físico y tienes casi 36 años. Y no está rodeado tampoco como lo estaba en Europa. ¿Jugaste al fútbol vos? Muy bien. ¿Jugaste al fútbol, no? Te puedo asegurar que si va a la MLS hace 30 goles por temporada. ¿A qué? ¿Suárez? Suárez. No. Sí, hace, sí. Hace, sí. No, que va a ser 30 goles por temporada. ¿El MLS? Bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Mirá que no. El año que viene lo vamos a ver. Va para ahí. Mirá que es un fútbol fuerte. Pero lo único que va a tener que hacer es empujarla. No, que va a empujarla. No como acá que tiene que hacer todo. Pero mirá un poquito. El que jugó al fútbol. ¿Vos sabés lo que son 36 años? ¿Sabés cómo te pesan? Por más que tengas una genética. Pero en la MLS le va a venir bien porque la marca en la MLS no es como en Europa ni siquiera es como acá. O sea, va a tener espacio para jugar. No sé si va a ir en la MLS, pero lo que te hace 30 goles es un fenómeno. Bueno, no sé si 30 pero cerramos en 18. 18 goles por temporada. La virtud de él es el gol. La virtud de él es el gol. Pero ahorita va y hace buena plenitud en Estados Unidos. Pero tremendo. La virtud es el gol. Claro. Vos fijate este pibe que fue de Peñarol que hizo un gol precioso el otro día. A un doctor. A un doctor. Ese es otro, ¿no? Que no entiendo por qué no tiene su lugar en la selección, ¿no? Porque ese es más completo incluso que Pelitri. Porque Pelitri te puede jugar solo por afuera. Este te puede jugar por todo el carril y suelto por adentro. Lo de Pelitri cumplió. Cumplió cuando lo puso Alonso. Le rindió bien. Ahora no creo que salga jugando de titular. Y es otra historia el campeonato del mundo, ¿no? Aparte se llega sin jugar. Está todo bien, pero se llega sin jugar. Por eso te digo. Bueno, a ver, lo quiero involucrar. Quedan tres fechas para terminar el campeonato clausura. Nacional que pierde puntos, River que golea y le gana claramente a Rentista, ¿sí? Bien digo. Y se queda con la punta del campeonato. Yo hay algo que siempre sostuve. Cuando aquel Danubio estaba para ganar, ganó. Cuando Defensor estuvo para ganar, ganó. Ahora, algunos dicen Deportivo Maldonado cuando estuvo para ganar no estaba para ganar porque no tenía equipo para ganar ni la apertura. Tuvo dos partidos para seguir de largo también Deportivo Maldonado. Son equipos que ganan, suman, pero no son equipos que hoy se van a ganar. Deportivo Maldonado un poco distinto a este River. Y River, yo no sé, quiero ver, ahora juega con Liverpool, River igual, agarraste la punta y hiciste cinco goles, tenés que rematar el campeonato. Me parece a mí. No, yo no le valoro las excusas. Cuando vos estás ahí fino y ves que Nacional está fuerte, tenés que ganar el campeonato. No, 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 no consiguió las excusas. ¿Qué decimos? ¿Quién puede ser el ganador de estas tres fechas? El Fictus le queda más cómodo a Nacional, ¿no? Yo creo que Nacional. Alvin Cerrito y Danubio. Bueno, pero a eso voy yo. Agarré la punta a falta de tres fechas. Muchachos, la final del mundo contra el Iberpull y la final de... Pero, por ejemplo, si analizás, por ejemplo, la situación de uno y otro, de Peñarol y Nacional. Peñarol sí, ha consumado cuatro empates consecutivos, pero hay algunos que le ha llegado diez veces o doce veces. En este menos, en todos los partidos ha tenido ocasiones de gol y no sé si ha merecido... Creo que el partido más difícil que debe haber tenido debe haber sido con este, con el defensor. Nacional. Que le pudo haber, viste, ganado. Le pudo haber. Yo para mí el resultado justo. Porque en la primera parte, sí, el defensor hizo un gran partido, pero después no continuó. Porque además los partidos duran 97 minutos. no puede jugar un ratito bien. No puede jugar un altísimo porcentaje del total del partido. Se cayó un poquito un chico de este Carvallo, viste, eso sí, que le prentenos en el sentido. Pero yo lo vi otra vez a Nacional, viste, frente a un gran rival otra vez en una línea... Elisare y el otro pibe como es este volante de Los Santos. Marca, tiene quite porque una cosa es marcar, otra cosa es quitar y cuando tiene la punta de los pies juega y sabe jugar, pero además de volante que contenció en la mitad de la cancha pisa el área. O sea, entonces se mostró superior defensor a los dos volantes que puso Nacional en la mitad de la cancha. Y Jonathan Rodríguez bien también, el de Nacional, bien. Sí, sí, pero dista de la primera parte del año, ¿no? Cuando apareció... Tuvo una lesión, tuvo una lesión, pero para mí sigue siendo un futbolista interesante. Yo veo a Nacional como que va a ser el campeón de clausura. Por ahí si hay lógica, ¿no? Por el equipo también. Fíjate la irregularidad del campeonato que empató cuatro partidos seguidos y sigue ahí arriba. Claro. O sea, perdió ocho puntos. Por eso a veces la falsa esa falsa visión que tenemos, ¿no? Deportivo, lo dije la semana pasada, le doy el mérito por estar ahí arriba, pero no es un equipo que a mí me dé lugar de que pueda ganar un campeonato. Deportivo Maldonado, por ejemplo. No me da la sensación. Y este River, que lo veo mejor que Deportivo Maldonado, pero también lo siento en débil. Tiene un partido clave ahora con Liverpool, ¿no? Que viene en alza Liverpool también, Va a ser un partido muy parejo, un lindo partido. Liverpool, Peñarol y Torque le quedan arriba. Peñarol y Torque. Te digo que Peñarol es el partido más fácil que tiene arriba. Sí. Pero aparte, si se quiere, a lo mejor es un bajón que tiene Nacional, pero si vos le haces un... parás bien tu equipo y le jugás, le jugás de una manera y los equipos grandes sufren. O sea, no te tienen que arrollar, no puede ser que ganen todos los partidos. ¿Por qué tienen ganas? Los rivales también juegan. Si tenés un funcionamiento adecuado de un equipo menor. Ayer, por ejemplo, pasó con Plaza y se le paró bien, le achicó los espacios, tácticamente bien y lo complicó a Peñarol y le ganó y le ganó con autoridad. Entonces, los equipos grandes... Se puede haber ganado por algún margen más, ¿no? Todavía no. pero es un Peñarol que fue el peor año. El peor campeonato de Peñarol. Sí, pero igual, viste, todos tienen la obligación, los grandes. Te empujan a la gente. Había seis entradas vendidas de plaza, solitos, ahí en el estadio. Te llevan en volanda los equipos grandes. Es distinto cuando llegás al final peleando el campeonato que el caso de Peñarol que ya está un poco ahí como... Sí, pero tiene una obligación. Lo que tenía de obligación Peñarol era pelear por lo menos algún puesto de Copa Libertadores, pero... En el próximo bloque nos metemos con Peñarol. A ver, hablábamos de River, yo no lo veo llegando a pesar de que goleó y de que viene a su mano. pero no es que no lo veas llegando, es que tenés a Nacional ahí. Es que... A ver, ojo, tenés a Defensor también que está ahí. Pero lo que quiero decir es esto. Yo no veo equipos con la dureza o con la fortaleza aún teniendo la punta del campeonato para ganar. No lo veo. No sé si me... ¿Pero qué dijo el entrenador el muchacho de este respeto? ¿Y que... ¿A dónde tenía la mayor problemática? Que había perdido la punta. O sea, que Nacional va por la punta, quiere ganar en clasura. Sí, sí, sí. Escuchame. Yo no veo a Nacional dejando puntos con Arion y Cerrito para bancar. En la etapa final del campeonato... ¿Con Arion y Cerrito? Sí. Ahora juega con Cerrito, a todos lados. ¿Dejando o no? No, Alvin primero, ¿no? Con Arion y Cerrito. No dejando. No dejando puntos. No dejando puntos. No, no, no. Me parece que ahora va a ser los seis puntos y depende en el cierre que le toca con Danubio o juega en el parque central. Es favorito, es favorito. Es difícil que pierda puntos. Y un equipo que repuntó y viene con tres, cuatro victorias consecutivas. Liverpool. Sí. Es importante, ¿no? Volvió al nivel que tuvo en algún momento. Bueno, está bien lo que está apuntando él. Que si está gobernando que Nacional cuatro empates y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí y el líder porque se había medio caído emparejó tres o cuatro triunfos consecutivos y está metido ahí arriba también. Sí, sí, está metido ahí arriba. Lo menos va a ser segundo en la tabla anual. Va a tener un puesto de Copa Libertadores. Bueno, y volvió a dejar puntos el equipo de Fennig que ahora sí se despidió definitivamente de que se quiera una Copa Internacional, ¿no? Sí, sí. Y está complicadísimo. Y va a arrancar complicada la temporada que viene. Se salvó, digamos, viene salvándose de descenso porque en su momento estuvo involucrado. No, pero ahora baja en tres, va a quedar Fennig, va a quedar Cerro Largo. Sí, se salva Cerro Largo. No, ya se salvó Cerro Largo. No, tiene que ser un punto más. Torque. No, no, pero ya se salvó. Alvion es imposible. Imposible. Ya está salvado Cerro Largo. Cerro Largo, desde ahí, Deportivo Maldonado ya está despegado, está salvado. Fénix está salvado. El que entra último, prácticamente, si no puntúa, ayer ya llevó tres puntos de oro, es Plaza Colonia. Si no Plaza, Plaza hubiera empezado. El campeonato que viene, último en el descenso. Plaza Colonia está octavo en el descenso. ¿Viste? Claro. Arranca último en la temporada que viene. Exactamente. Y bueno, ahí es pelotón, ahí que se van a sacar. Noveno Boston, décimo Wanders, décimo primero Deportivo Maldonado, décimo segundo Fénix, décimo tercero Cerro Largo y décimo cuarto, después está el Montevideo y el Torque. Montevideo es una campaña bárbara. Lo de Torque es increíble. Lo de Torque es increíble. Con las posibilidades que tiene que termine peleando el descenso, increíble. Y a veces... Lo va a salvar Alvio, porque viste en esto... Sí. Lo que está hablando él, en estas instancias, donde tenés que dar el dos de pecho, como dicen los... Y está con una... No, él consiguió dos triunfos importantes. Es que es horrible, esto la... Están peleando, ¿sabés? la preocupación de los futbolistas que estás... No, no, el descenso... Aparte que dependés también de otros, que si los otros pierden o ganan. Claro, claro. Pero voy a hacer una breve pausa. Si pensás en aberturas de aluminio, en calidad, en aberturas de aluminio y PC, pensá en Arte Aluminio. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Bueno, muy bien. Hacemos una breve pausa y volvemos con más La Noche de Fútbol.